Encontramos acá en el autódromo Jacobo Guarnieri respecto al gran proyecto que hemos llevado adelante. Bueno, que hoy estamos viendo cómo se está colocando el nuevo asfalto en la pista, en las modificaciones que contemplaba el proyecto, donde tenemos que recordar donde en esta primera etapa del gran proyecto del autódromo contempla la pista existente de 2.200 metros, donde se hace totalmente un asfalto nuevo y lo importante de esta primera etapa tiene que ver con el nuevo cartódromo. Un cartódromo que tiene distintas configuraciones, un diseño muy interesante, que va a permitir hacer las competencias nacionales, donde tiene una extensión aproximadamente de 1.200 metros y eso es la gran novedad de esta primera etapa, donde vamos a contar con este tipo de competencias, donde seguramente vamos a poder realizar diferentes tipos de torneos en este lugar. La importancia de este proyecto contempla encontrar una infraestructura que esté adecuada, moderna, segura y que permite realizar diferentes tipos de competencias del mundo motor en la ciudad de resistencia, posicionándonos como tenemos un perfil de mucha experiencia, pilotos en diferentes categorías y también para que las competencias se puedan llegar a realizar en este lugar, potenciando este deporte, porque sabemos que hay muchos niños y niñas que practican el deporte del mundo motor, generando expectativas para toda la región, pero fundamentalmente que esta competencia también genere y dinamice la economía local, porque esto nos va a posicionar a la ciudad de resistencia como un centro deportivo del mundo motor y que eso a su vez va a generar un movimiento económico cada vez que se realizan las competencias, que todos sabemos que moviliza muchísima gente de todo el país acá en la ciudad de resistencia y la verdad que para nosotros es muy importante contar con esta infraestructura del mundo motor. Y esto tiene un plazo de ejecución para el fin de noviembre, que es todo el plan de trabajo ya nuevamente reacomodado. El compromiso del Intendente y la gestión municipal está, la idea es tener con este tipo de horas finalizadas esta primera etapa para el mes de noviembre, para después continuar en las próximas gestiones con las diferentes etapas que tenemos que llegar a entender que la próxima contempla la extensión de la misma pista existente, hoy tiene 2.200 metros cuadrados y la idea es que se llegue hasta 4.200, o sea que, perdón, 2.500 tiene hoy, la idea es que llega hasta 4.200 y sumar todo lo que tenga que ver con la parte de parques, que recordemos que todo el predio del autódromo tiene 157 hectáreas, superficie es muy grande, de las cuales 88 le ocupa la parte de todo lo que tenga que ver las pistas y sumar después todo lo que es el espacio de parquizado y sumar también lo que es motocross. Gracias.